Música Felicitaciones a todos, estamos juntos en esto, como decía Lino también, por primera vez, no es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es Ciencia y Tecnología en conjunto con educación, con desarrollo social, con energía, con producción, con la industria, todos juntos tirando en la misma dirección. Innovación Colectiva es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder dar servicios de investigación, desarrollo e innovación al resto de los ministerios del Gobierno Nacional. La idea es poder ayudarlos a que puedan llevar adelante sus planes estratégicos de mejor manera, pudiendo darles nosotros un valor agregado y que puedan ellos dar un mejor servicio a la sociedad. Creo que con la presentación del plan satelital y estos proyectos estratégicos que estamos encargado en el Ministerio, estamos reasegurando la continuidad de la política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. Lo que queda en claro es que, luego del proceso de construcción del sistema científico-tecnológico, ahora queda la tarea de acoplar efectivamente estas capacidades a la solución de problemas, al desarrollo de nuevas cadenas productivas, a la mejora de la calidad de vida de la gente por distintas vías, qué es lo que hace la Ciencia y Tecnología en los países desarrollados. Ciencia y Tecnología Ciencia. 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 Gracias.